En cada visita al consultorio médico, Rosa se enfrentaba a la cruda realidad de los cambios irreversibles en la salud de su madre, quien luchaba con todas sus fuerzas contra el cáncer. Con la responsabilidad de cuidar de los gastos del hogar, como el alquiler y la comida, Rosa se vio en la necesidad de interrumpir sus estudios y sumergirse en el mundo profesional, consiguiendo un empleo en una conocida cadena de supermercados. El camino era difícil, pero poco a poco se adaptó y aprendió importantes lecciones sobre la vida. Sin embargo, la idea de perder a su madre y enfrentar la soledad la atormentaba profundamente. Impulsada por el deseo de construir su propia familia, a pesar de las adversidades, Rosa cultivaba el sueño de experimentar un romance como aquellos que siempre había admirado en las películas de amor. Sin embargo, los hombres que encontraba en su día a día no se parecían a los seductores héroes de las películas que tanto amaba. Con determinación decidió aventurarse en el mundo de las citas virtuales, inscribiéndose en una aplicación de citas. Su foto, que destacaba su radiante belleza y juventud, pronto atrajo la atención de varios interesados, desde jóvenes hasta hombres más maduros. Rosa, con su cabello castaño que caía suavemente sobre sus hombros y ojos, que reflejaban una mezcla de esperanza y melancolía, enfrentaba cada día con una fuerza que pocos podrían imaginar. El ambiente del supermercado, con sus largos estantes llenos de productos y el constante murmullo de los clientes, se convirtió en su nuevo mundo. Un lugar donde, a pesar de los desafíos, encontraba pequeños momentos de alegría. Con cada mensaje recibido en su perfil de citas en línea, su corazón se llenaba de una esperanza cautelosa, preguntándose si, entre esos pretendientes, podría estar el compañero con quien compartiría la vida, superando la sombra de la enfermedad de su madre y el miedo a la soledad que tanto la perturbaba. Sin embargo, la gran mayoría de los hombres que Rosa encontraba en línea no lograban captar su interés. Algunos se mostraban groseros, mientras que otros recurrían a chistes de dudoso gusto, haciendo que se sintiera cada vez más desilusionada con la experiencia. No obstante, entre la multitud de perfiles, Mateo se destacó como una presencia singular. Su perfil pintaba el cuadro de un hombre con un alma romántica y una dosis de introspección. Su foto revelaba un hombre de presencia marcante, ligeramente mayor que Rosa, con rasgos que sugerían una vida de logros profesionales, notablemente como gerente de ventas en una prestigiosa tienda de electrónica. Tenía un encanto relajado y un sentido del humor que capturaba la atención, culminando en una invitación para un encuentro cara a cara. Rosa, vibrando de expectativa, contaba los minutos hasta el final de su turno, ansiosa por la reunión. En un paralelo conmovedor, la trama se entrelaza con la historia de Santiago, un niño de ocho años cuyo día a día en el orfanato estaba permeado por una palpable falta de felicidad. Con una resolución firme de cambiar su destino, Santiago optó por la fuga. A través de él, Rosa se enteró de la trágica pérdida de la madre del niño, quien nunca tuvo la oportunidad de conocer a otros familiares. Santiago guardaba como secreto los lugares donde se refugiaba durante la noche, temiendo ser encontrado por las autoridades, y su existencia en las calles estaba marcada por una vigilancia constante. Depositaba su confianza en un círculo restringido de personas, pero en Rosa veía un puerto seguro de confianza y afecto. A pesar de sus propias limitaciones financieras, Rosa no dudaba en proveer al niño con alimentos y algo de dinero, impulsada por una profunda empatía por la difícil situación de Santiago. Mateo, con su cabello ligeramente gris que le confería un aire distinguido y sus ojos expresivos, que parecían reflejar una vida de experiencias y sabiduría, esperaba el encuentro con Rosa. El lugar elegido para el encuentro era un café acogedor, con iluminación suave y música de fondo que creaba un ambiente de intimidad y confort. Rosa, con su corazón latiendo fuerte de anticipación, imaginaba cómo sería la conversación, si habría esa conexión deseada, ese clic mágico que tanto esperaba. Por otro lado, Santiago, con sus grandes y expresivos ojos que escondían una madurez inusual para su edad, encontraba en Rosa una luz de esperanza. Sus ropas, aunque desgastadas por la vida en las calles, se mantenían con el mayor cuidado posible, reflejando su deseo de mantener cierta dignidad a pesar de las circunstancias. Rosa, al percibir la fuerza y la determinación del joven, se sentía cada vez más comprometida en ayudarlo, viendo en él no sólo un reflejo de las luchas de su propia vida, sino también la posibilidad de hacer la diferencia en el mundo de alguien que necesitaba tanto apoyo y comprensión. Rosa se acercó a Santiago, sus ojos brillando de anticipación, y con una sonrisa contagiosa anunció, mira lo que te traje hoy. Santiago, con sus ojos iluminándose de pura alegría, apenas podía contener su entusiasmo. —¡Guau, son mis dulces favoritos! —exclamó, pero casi de inmediato, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de desconfianza. —Pero siento que hay algo más que te alegra. No es sólo por mi reacción a los dulces, ¿verdad? —preguntó, con un toque de preocupación en su voz. Cuando Rosa mencionó sobre una cita que tenía más tarde, la felicidad en el rostro de Santiago se vio opacada por una sombra de tristeza. —Siento que me vas a abandonar por él —expresó, su voz temblorosa con la emoción contenida. —Nunca haría eso —aseguró Rosa rápidamente, en un intento de aliviar los miedos del niño. Más tarde, después de prometer a Santiago que se verían nuevamente al día siguiente, Rosa pasó varias horas al lado de su madre en el hospital, antes de regresar a su hogar, consumida por la indecisión sobre qué atuendo elegir para la cita. En busca de orientación, recurrió a Sabrina, su amiga incondicional. Sabrina era el pilar en la vida de Rosa, una presencia constante, ya sea en momentos de plena felicidad o en horas de desaliento. Con una personalidad efervescente y un corazón inflamado por cuestiones de justicia, Sabrina contrastaba con la naturaleza más reservada de Rosa. Después de un intento frustrante de seleccionar una prenda adecuada, Sabrina, con determinación, arrastró hasta Rosa una maleta repleta de opciones de su propio guardarropa, asegurando que Rosa encontrara el atuendo perfecto para la ocasión. Mientras Rosa experimentaba las diversas opciones, la ansiedad y la expectativa por el encuentro se mezclaban con la preocupación por Juan. Reflexionaba sobre cómo equilibrar este nuevo capítulo potencial en su vida amorosa sin descuidar la promesa hecha al pequeño Juan. Sabrina, observando atentamente, ofrecía no sólo opciones de vestuario, sino también palabras de ánimo y apoyo, recordándole a Rosa la importancia de cuidarse a sí misma. Entre risas y momentos de reflexión, la noche avanzaba, preparando a Rosa no sólo con el atuendo ideal, sino también con la fortaleza emocional necesaria para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Inmediatamente después del desafortunado episodio, los compañeros de Rosa se apresuraron a socorrerla, arrastrándola con cuidado fuera del agua hasta la seguridad de la orilla del río. Paralizada por el shock del suceso y sin poder sentir sus propias piernas, un sentimiento de pánico se apoderó de Rosa, culminando en la decisión apresurada de llamar a una ambulancia. Sin demora, Rosa fue enviada al hospital más cercano, donde después de una serie de exámenes, los médicos diagnosticaron un grave daño en la columna vertebral. Tiago, al ser informado sobre la gravedad del estado de Rosa, fue llamado de urgencia al hospital. Sin embargo, justificó su ausencia alegando compromisos inaplazables de un viaje de negocios, lo que dejó a Rosa confundida y profundamente herida, al percibir cierta frialdad de su parte. ¿Será que él me está evitando deliberadamente? No, eso no tiene sentido. Jamás me abandonaría en un momento tan crítico. Rosa intentaba convencerse a sí misma, balanceándose entre la incredulidad y la incertidumbre. Pero cuando Tiago finalmente hizo acto de presencia, una mezcla de alivio y una leve sensación de felicidad disiparon las sombras de dolor y duda que asolaban el semblante de Rosa. A pesar de que Tiago se disculpó por no haber estado presente antes, el diálogo que siguieron entre los dos dejó al descubierto una realidad amarga. La recuperación de Rosa demandaría un periodo extenso y lleno de desafíos. Tiago se comprometió a informarse mejor sobre el caso, pero después de esa visita, se ausentó definitivamente de la vida de Rosa, dejándola a merced de un vacío profundo y desolador. En este periodo de adversidad, Sabrina emergió como un faro de esperanza para Rosa, asumiendo el papel de su principal cuidadora. Sabrina se encargó de todo, desde la adquisición de los medicamentos necesarios hasta asegurar un hogar seguro para Rosa. Ante las adversidades financieras, Sabrina demostró ser una amiga inquebrantable, decidida a ofrecer a Rosa todo el apoyo necesario durante su recuperación. Cuando Rosa recibió el alta del hospital, Sabrina, con una dedicación ejemplar, optó por tomar sus vacaciones para poder dedicarse exclusivamente al bienestar y la rehabilitación de Rosa, convirtiendo ese periodo en un verdadero testimonio del poder de la verdadera amistad y la solidaridad humana. A través de esta jornada, la relación entre Rosa y Sabrina se fortaleció, transformándose en un vínculo inquebrantable. La generosidad y el compromiso de Sabrina no sólo proporcionaron a Rosa el apoyo emocional y físico que necesitaba, sino que también reavivaron en Rosa la esperanza y la fuerza para enfrentar los desafíos de su recuperación. La trayectoria de Rosa, marcada por momentos de desesperación y soledad, fue suavizada por la presencia constante y reconfortante de Sabrina, quien demostró ser más que una amiga, una verdadera hermana en tiempos de necesidad. Cuando el periodo de descanso de Sabrina llegó a su fin, ella, aún profundamente involucrada y preocupada por el bienestar de Rosa, presentó una solución creativa y algo sorprendente para la necesidad de atención y cuidados continuos de Rosa. Juan, el joven, un rostro familiar del pasado de Rosa, emergió como una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Tenía la impresión de que contratar niños era contra la ley, bromeó Rosa, sintiendo una mezcla de alivio y felicidad al reencontrarse con Juan. Sabrina aclaró que, al darse cuenta de la fuerte conexión preexistente entre Rosa y el niño, decidió invitarlo a unirse a ellas, asegurando que esta nueva configuración sería beneficiosa para todos. Juan, trascendiendo el papel de mero asistente, se integró a la familia de tal manera que parecía haber sido siempre parte de ella. Con entusiasmo, asumió responsabilidades domésticas, se aventuró en el arte culinario e inyectó un vigor renovado en el ambiente del hogar. Rosa, aunque radiante con la presencia de Juan y su compañero canino, no podía evitar la preocupación por el futuro del niño, especialmente en lo que respecta a su formación educativa. Sin embargo, la convivencia con ellos trajo una sensación de confort y alegría que iluminaba sus días, haciendo la jornada de recuperación menos ardua. Mientras Rosa enfrentaba su batalla por la recuperación, la ausencia de Tiago pesaba en su corazón, dejando una cicatriz emocional que no se curaba fácilmente. A pesar de esforzarse al máximo por enfocarse en su rehabilitación y en la nueva dinámica que se formaba en su hogar, los sentimientos por Tiago insistían en permanecer, sirviendo como un constante recordatorio del amor que aún latía por él, incluso frente a las adversidades enfrentadas. La trayectoria de Rosa, entremezclada por episodios de angustia, determinación y amor genuino, resalta la capacidad de superación y la fuerza del espíritu humano cuando se enfrenta a los innumerables desafíos impuestos por la vida. La inclusión de Juan en el núcleo familiar de Rosa no sólo trajo una nueva dinámica al día a día, sino que también reforzó la importancia de los lazos afectivos y el apoyo mutuo en los momentos más difíciles. La presencia constante y la dedicación de Juan, junto al apoyo incondicional de Sabrina, proporcionaron a Rosa no sólo la asistencia necesaria para su recuperación física, sino también un soporte emocional indispensable. Juntos, formaron una verdadera familia, unida no por la sangre, sino por la compasión, el cuidado y el amor incondicional, evidenciando que, incluso en las circunstancias más desafiantes, es posible encontrar luz, esperanza y renovación. Aquella tarde, la furia de Sabrina era casi una entidad viva, vibrando en el aire con una intensidad que casi se podía tocar, al compartir la noticia bomba que sacudiría el mundo de Rosa hasta el núcleo. Tiago estaba uniendo su vida a la de Felicia, la misma responsable del accidente que cambió drásticamente la vida de Rosa. ¿Puedes creer esta atrocidad? Una amiga mía, que está en la boda, acaba de contármelo. Mientras tú te esfuerzas aquí día a día, él está allí, disfrutando sin el menor peso en la conciencia. Estalló Sabrina, su voz vibrando con un tono de indignación profunda. Rosa, con los puños cerrados en furia e incredulidad, luchaba por asimilar la traición y lo injusta que parecía la vida en ese momento. Impulsadas por un ímpetu incontrolable de confrontar la situación, Sabrina, con una determinación feroz, guió la silla de ruedas de Rosa hacia el lugar de la celebración, que quedaba sorprendentemente cerca de donde residían. El espacio estaba adornado con una opulencia deslumbrante y llegaron exactamente cuando los invitados elevaban sus copas en un brinde al nuevo pareja. La visión de Rosa causó un visible malestar en Tiago, mientras Rosa, sumergida en un océano de sentimientos encontrados, luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La acusación pública hecha por Sabrina contra Tiago generó un silencio helado entre los presentes. Tiago, en un gesto de desesperación, intentó expulsar a Sabrina del lugar, alegando de manera infundada que el accidente de Rosa había sido un resultado de su negligencia. La madre de Tiago, en un intento de proteger la imagen de su hijo, presionó para que Rosa y Sabrina se retiraran, con la esperanza de que la celebración pudiera continuar como si ese enfrentamiento no hubiera ocurrido. A pesar de la humillación y el corazón roto, Rosa, en el fondo, no deseaba retaliación. Su único deseo era dejar el pasado atrás y regresar al confort de su hogar. Sin embargo, la noche aún guardaba sorpresas inesperadas. Al sonar del timbre, Sabrina, a regañadientes, fue a atender y se encontró cara a cara con Mateo, un hombre distinguido que se reveló ser el padre de Juan. La revelación tomó tanto a Rosa como a Sabrina por sorpresa, dejándolas boquiabiertas. Invitado a entrar, Mateo narró su historia a las dos mujeres, mientras degustaban té. Desgranó el relato de un amor imposible entre él y Victoria, la madre de Juan, y cómo el orgullo y las adversidades los habían alejado. Victoria, incapaz de soportar las dificultades al lado de Mateo, lo dejó. Y poco tiempo después, Mateo recibió una propuesta de trabajo que transformaría su vida, pero era demasiado tarde para reanudar con Victoria y conocer a su hijo. La saga de Mateo era un entrelazado de amor, pérdida y redención, marcada por las ironías y caprichos del destino. Para Rosa, esa noche llena de revelaciones no sólo esclareció el pasado de Juan, sino que también le ofreció una nueva manera de ver los giros de la existencia y la esperanza de recomienzos, incluso ante las más dolorosas decepciones y traiciones. Tras años cosechando los frutos de una carrera brillante en tierras extranjeras, Mateo era asediado por una sensación de vacío profundo, un anhelo insaciable por Victoria que lo movía a buscar una reconciliación. Determinado a reparar los errores cometidos y demostrar su éxito a Victoria, regresó a su país de origen, sólo para enfrentarse con la devastadora noticia de su fallecimiento y la existencia de un hijo que jamás supo que tenía. Este descubrimiento sacudió profundamente a Mateo, impulsándolo a emprender una búsqueda fervorosa por el chico, un viaje que lo llevó a contratar un detective y finalmente a encontrar a Rosa. Durante el encuentro con Rosa y Sabrina, Mateo presentó pruebas irrefutables de su paternidad, trayendo consigo fotografías de Victoria y documentos que corroboraban su narrativa. La sala fue tomada por una ola de emoción cuando Juan, al reconocer a su madre en las fotos, fue incapaz de contener las lágrimas. Con una propuesta llena de afecto, Mateo invitó a Juan a unirse a él en su amplio apartamento, prometiendo un hogar lleno de amor y confort. Sin embargo, Juan, demostrando lealtad a Rosa, sugirió que Mateo contribuyera primero a la recuperación de ella. Conmovido por la generosidad e integridad de Juan, Mateo accedió a financiar la rehabilitación de Rosa, creando un lazo de gratitud y admiración recíproca entre ellos. A lo largo de ese periodo, Mateo buscó estrechar los lazos con Rosa, interesado en comprender mejor a la mujer que había jugado un papel tan significativo en la vida de su hijo. Este contacto constante desveló sentimientos más intensos, y Mateo se encontró perdidamente enamorado de Rosa. La historia tomó un desvío inesperado cuando Mateo, incapaz de reprimir sus sentimientos, sorprendió a Rosa con una propuesta de matrimonio durante una de sus visitas al centro de rehabilitación. Rosa, tomada por sorpresa y rebosante de felicidad, aceptó la propuesta. El enlace marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de sueños y proyectos a compartir. En un encuentro fortuito en un centro comercial, Rosa y Tiago, su antiguo amor, se cruzaron. Tiago, que casi no la reconoció, fue tomado por una sensación de fracaso al darse cuenta de la felicidad y la recuperación de Rosa al lado de Mateo. Su matrimonio con Felicia se había desintegrado, exponiendo la superficialidad y el desinterés de ella por la vida conyugal. Tiago lamentó amargamente sus elecciones pasadas, dándose cuenta demasiado tarde del valor del amor que había descartado. Esta narrativa invita a reflexionar sobre la resiliencia humana, la capacidad de superar desafíos y la búsqueda incesante por el amor verdadero y la felicidad, incluso en las circunstancias más adversas. Rosa, Mateo y Juan ejemplifican que, a pesar de los obstáculos, es posible forjar nuevos comienzos y descubrir alegría y contentamiento en conexiones inesperadas. La historia sirve como un recordatorio elocuente de que las marcas y vulnerabilidades que cargamos no nos definen. Lo que realmente importa son las decisiones que tomamos sobre cómo enfrentar esas adversidades. Resalta la importancia de la honestidad, el respeto y el compromiso en las relaciones, evidenciando cómo nuestras acciones pueden tener un impacto profundo en la vida de aquellos que nos rodean. La narrativa nos anima a reflexionar cuidadosamente sobre las consecuencias de nuestras acciones antes de actuar precipitadamente. Además, la odisea vivida por estos personajes nos insta a fomentar la empatía y la compasión, recordándonos que todos estamos propensos a pasar por periodos de vulnerabilidad. La manera en que tratamos a las personas a nuestro alrededor puede, a menudo de manera sorprendente, volver a nosotros, reforzando la percepción de que estamos todos entrelazados en nuestra esencia humana. La trama nos motiva a sostener la esperanza, incluso ante las decepciones y sufrimientos que la existencia puede imponernos, reafirmando la posibilidad de descubrir la felicidad y el amor genuino tras superar adversidades. El relato que involucra a Rosa, Mateo y Juan nos extiende una invitación para creer en la fuerza del amor auténtico y en la habilidad individual de trazar un camino hacia la satisfacción personal y el bienestar. Nos hace recordar que, independientemente de las tormentas que podamos atravesar, siempre hay margen para recomenzar y para la edificación de lazos afectivos anclados en el respeto recíproco y en la empatía. Si esta historia encontró eco en su corazón, comparta sus impresiones en los comentarios. Su perspectiva es extremadamente preciosa. Y evidentemente, si ha apreciado este contenido, no deje de expresar su apoyo a través de un like, suscríbase al canal y active la campanita para no perder ninguna actualización futura. Caminamos juntos en esta trayectoria de divulgar narrativas que tocan el alma e incitan reflexiones significativas. Un abrazo caluroso y hasta nuestro próximo encuentro.